Buenas, os traigo un vídeo sobre 3 airdrops que podemos reclamar. El primero es el de Massa Finance. Por el momento tenemos el 20% del airdrop desbloqueado y el 11 de mayo vamos a poder venderlo. Entonces aquí tenemos 4 opciones. El resto del 80% que tenemos bloqueado podemos ponerlo que lo vamos a tener bloqueado 3 meses y no tenemos ningún bonus o podemos tenerlo bloqueado hasta 12 meses y nos van a dar el 44% de bonus que a mí por ejemplo me darían 285 tokens más. El siguiente es que si hemos interactuado con Farcaster puede ser que seamos elegibles para este airdrop. Yo creo que cumplo los requisitos pero no sé por qué no soy elegible. Para comprobarlo tenemos que clicar aquí y aquí nos sale si somos elegibles o no. Yo lamentablemente no soy elegible. Y el tercero es el de Equubo que es un DEX en StarNet que si vamos aquí a Equubo podemos reclamar nuestro airdrop. La verdad que ha sido un airdrop bastante decepcionante. Al principio el precio creo que rondaba los 6 dólares que hubiese estado un poco mejor pero ha bajado muchísimo de precio. Creo que ahora ronda los 1,5. Así que es un airdrop bastante mierda pero bueno por lo menos algo ha pagado. Y ahora todo lo que os quería comentar. Como siempre os agradezco un montón que os suscribáis y también que le dais a like y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.